Pues como es tradición, aquí viene el unboxing de la maleta para el Ironman. Entonces, para hacer un hashtag hermanos Ironman, lo primero que tienes que hacer es tener una hermana que quiera hacer un Ironman y que se deje meter en una maleta. Primera bolsa. Aquí la cosa va a ir por bolsas. Una primera bolsa que es la bolsa que vamos a tener con las cosas para la natación. Entonces, para la natación. Neopreno. ¿Qué dices? Hostia, ¿te has pasado un neopreno negro? No, es que está del revés, porque ayer nadé y no lo sé qué y hoy voy a nadar un rato más. Segunda cosa en la bolsa de la natación. Un arnés para llevar la GoPro aquí. Que pille... ¡Uy! Mierda. Hasta luego. Para que pille planos guapos mientras estamos nadando ahí con Marcel. Al menos el rato al principio que podamos nadar solos antes de que a traición me dé un palo, porque me va a dar un palo en el agua. Gorro, que ya te lo da aquí la organización. La vaselina. He pillado dos en lugar de una, por si acaso. Sobre todo para el cuello, para aquí, para debajo de las tetáquen, etcétera. Y esta vaselina luego servirá también para los pezones de punta a la hora de correr. En la bici no hace falta, pero a la hora de correr para no salir pezones sangrantes. Y las gafitas. No he cogido las rojas porque creo que con el solito que hará y tal, no sé qué, no harán falta. Venga, esto para aquí. Y ya está. Vale. Primera bolsa. Entonces, segunda bolsa. Todas estas bolsas se llevan para ahí y quedan colgadas con tu dorsal, que en mi caso es el 602. La segunda bolsa. Cuando salimos del agua, nos vamos para la bici. Entonces, aquí, bolsa de bici. ¿Qué va a hacer falta para la bici? Uno, el casco. Como veis, al casco hay que ponerle pegatina delante, a un lado y al otro lado. Entonces, la parte del casco, la parte de arriba de la bici. Aquí detrás es donde pondré barritas, cosas de estas, los geles, etcétera. Y, en este caso, la abadana que he elegido es la de... Aquí va. Uno, dos, tres. Es la de Sugoi. No es la de verano, es la un poco más invierno, como veis. Es un poco empalfadita y tal, pero sobre todo, tiene un colote de los gordos. Como este año me apetecía correr todo de negro, que por el calor ya dices, tonto, pero mira, así como estoy gorda del casa un poco, pues esta es la que he elegido, creo que es la que me funcionará mejor. Calcetines. Este año, a diferencia del año pasado, lo voy a hacer con calcetines porque así ya los tengo puestos luego para el sector del correr. Zapatillas. Bueno, está todo más o menos arregladito y tal. Gafas. Son las mismas que utilicé estos días para entrenar. Como aquí va a haber mucho viento, ¿veis? Mira, aquí hay esta patilla, que es desmontable y, bueno, y montable otra vez, con una mano difícil, pero creo que me funcionarán muy bien. Además, no son muy oscuras. Aquí, buff sanjuanero, de los guapos, ¿eh? Para llevar ya en la cabeza. Y creo que ya está. Ah, no, bueno, las perneras, que lo que he hecho es... Esto soy un poco cabrón, ¿eh? Están mojadas. ¿Por qué están mojadas las perneras? Están mojadas porque como va a hacer calor, espero que para mañana no se hayan podriado, pero las he dejado un poco mojaditas. Haré la parte de la bici y la parte del correr con perneras y ya está. Y entonces, ¿os acordáis que os conté que en Matform hicieron esta especie de vaselina silica más mentol que me funcionó tan bien en sables? Pues lo que voy a hacer mañana es, ya me lo pondré en los pies en el sector de la bici, para que en el tema plantas y tal, no llague, etcétera, no tanto para la bici, sino para el correr. Pero como entre la bici y el correr no voy a cambiar calcetines ni nada, solo las zapatillas, pues ya me lo pondré antes de la bici. Esto que va para aquí. Vale, y entonces, cuando acabemos de esto, nos vamos para el correr. Vale, entonces, en la última bolsa de correr ya lo sabéis, esto es defecto, de la casa, marca de la casa, la Asmerrel Bar Access, sabéis que cambié, pero para Maratón de Sables y me puse la Asmerrel Olaurras, pero en esta ocasión toca otra vez volver a la cosa planita y que me gusta a mí con poca plantilla y tal. Camiseta del club, la he puesto al revés, pero bueno, where is the limit? Bici, ¿qué llevo en la bici? Pues bueno, las ruedas le he montado un poco de perfil con las head, aquí llevamos lo del Club La Santa, porque luego ya nos van dando botellas, aquí, como veis, para no llevar más cosas, llevo atado los posibles recambios, pinzas, una cámara y las dos cosas de gas y el dorsal, el 602. Como veis lo haré con la cabra. Y aquí ya tengo montado todo porque a la hora de hacer la GoPro, aparte de llevar una GoPro en la mano, quiero tener una aquí montada para hacer un timelapse, a ver qué pasa y qué se puede montar de la cosa. Y la última bolsa, es una bolsa que es muy bonita porque te la personalizan y te ponen aquí mucha suerte con la M de Iron Man. Es una bolsa que sirve para el habitual yamento especial, que es el que el año pasado me salte. Este habitual yamento especial está en el kilómetro 100 y algo ahí cuando llegas arriba del mirador y es donde puedes dejar, pues mira, comida y bebida. Yo de momento he dejado de entrada para beber un Powerade, ahora tengo que dejar la comida y creo que pillaré algo de pasta que me apetezca y algún sándwich. Y aparte he dejado también aquí otro que es para cuando, veis que este lleva el dorsal aquí, pues porque hay un momento en la maratón donde puedes dejar al empezar una botella de lo que quieras. Entonces ahí es importante que bebas algo que te apetezca y que además, bueno, pues también te hidrate y te funcione bien y tal. Pero sobre todo yo creo que te apetezca. Dicho lo cual, voy a enseñaros cómo hemos hecho para preparar la parte técnica del Iron Man de Lanzarote. Hashtag hermanos Iron Man. Señor y señores, vivimos una versión Bricomanía. Bricomanía para Iron Man. Entonces aquí hemos visto que había un plano muy chulo para hacer con esta bici, pero en la bici de Marcet no nos daba para hacer el plano. Entonces aquí tenemos que poner un remache, tenemos que poner un alargo, tenemos que poner una prolongación. Marcet, ¿preparada para la intervención? Estamos listos. Estamos listos. Borja, ¿preparado para la succión? Primeros auxilios. Venga, camarógrafa, ¿preparada para la camaración? Venga, entonces, la cosa es muy sencilla. Palo de GoPro, GoPro. Vamos a quitar el remache, vamos a prolongar la alargación y vamos a intervenir. Vamos a intervenir. Entonces, pondremos, venga. Esto es del pan, es del pan. A todo esto, faltan, ¿qué? ¿Nueve horas para la iron? Vale, gira más. No, 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 y ahora creo que dándole un golpe seco... ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh, uh! ¡No hemos seguido! Pon el culo, pon... ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está. Ya lo tenemos. Y a partir de aquí, cualquier cosa imposible puede ser realidad. Mira, lucha por tus sueños, los vas a conseguir con un cuchillo de sierra... ¡Y un calo de GoPro! Dos hermanos ritardez, una camarógrafa, que ahora de hacer la foto para el vídeo, y Borja Estrada que dice, espera, que le voy a tirar un poco de agua, no vaya a ser que la cosa sea... ¡Tenía miedo de que saltara en chismas! Y va, apágalo, apágalo. Oye, no hacerlo en sus casas, a no ser que tengáis las gafas de soldador... ¡Voye! La... la... bueno, el santo cristo, aquí colgado, y el gorro para las intervenciones urgentes. ¡Lo hemos conseguido! Dice que mañana debuta en un Ironman. Ahora sí, todo listo, con arroba merseyellow, poquitas horas vamos a entregar el material, y a las 7 de la mañana empieza hashtag hermanos Ironman. Cada hora iremos colgando en twitter.com barra valentisanjuan, un mini vídeo en vaino en instagram para que veáis cómo avanza la carrera. Nos han dado un permiso especial y la organización, y vamos a aprovecharlo para enseñaros desde dentro, cómo es este Ironman de arroba merseyellow. Y ahora sí, vamos a aprovecharlo. Y ahora sí.